hoy vamos a hablar de la rentabilidad como yo puedo hacer unos pequeños apartamentos es rápidamente poner un alquiler y rápidamente colocarlo a nivel comercial donde está el error que no estamos viendo y es que no estamos escuchando claramente a los nichos de mercado hay un nicho de mercado que hoy va en crecimiento que es el nicho de las parejas jóvenes que se casan y como no tienen dinero no tienen como comprar un aire acondicionado comprar una nevera comprar una estufa comprar un tanque de gas una lavadora y sencillamente por nosotros resolver ese tema de una forma clara y directa ya estamos ganando ventaja en el mercado cuáles son las cosas que nuestro edificio nuestro pequeño apartamento que estoy poniendo en alquiler supongamos que todo sea un edificio cuáles son las cosas que están resolviendo a ese nicho de mercado que está allá afuera porque mientras para nosotros es esto que yo veo en pantalla es un edificio para lo que están allá afuera esto que estamos discutiendo aquí es un instrumento que le ayuda a resolver sus problemas pero si no tengo claridad con cuáles son sus problemas cuáles son los más importantes pues no es no sé cómo tomar el dinero como instrumento de bien lo que tengo y convertirlo ok en una funda de valores que está resolviendo específicamente los problemas de este mercado que me está buscando sin darme cuenta estoy haciendo una estructura ok estoy haciendo un edificio que trata de resolverle el problema a todo el mundo a todas las personas que no me mojo pero ya ese mismo instrumento que es mi edificio así como él se les establece problemas todo el mundo así hay otros edificios que también les resuelven los problemas todo el mundo y ahí lo que se llama una guerra de valor es lo que sea una competencia de precio que yo predico siempre entonces si yo en vez de hablar a todo el mundo me enfoco en el nicho del mercado que hoy está en crecimiento que son las parejas jóvenes que van subiendo que su naturaleza como todos algún día y que no tienen dinero la lógica me dice que en vez de gastar en apartamentos más grandes que a ellos le da igual vivir un apartamento de 100 metros vivir en un 80 no hago un apartamento de 100 metros hago un apartamento de 60 y el dinero que me ofre aquí en metro cuadrado lo gasto en apuntar la línea blanca con esteroides que es eso calderón no quieren un apartamento amueblado entero porque es muy caro y no lo pueden pagar pero tampoco quieren un apartamento vacío porque entonces no tienen dinero para comprar aire acondicionado lavadora nevera y todas esas cosas entonces el punto medio es que la línea blanca con esteroides sea donde nosotros le coloquemos las cosas hiper básica nevera estufa tanque de gas aire acondicionado lavadora si yo hago lo mío esas tres esas cuatro esas cinco y le doy un precio lo que está pasando es que aquí estamos gastando uno y ellos lo valoran por 100 pero cuando agrando el apartamento y colocó un metro cuadrado de más porque va en función de mis gustos estoy gastando 100 y ellos el mercado lo está valorando como uno porque para ello es irrelevante en el momento de su vida en que están el tamaño entonces si yo sé eso y en mi sector en todo mi sector en todo el área donde vivo tengo mitad de aquí miro para los lados y me doy cuenta que absolutamente nadie tiene una línea blanca con enteroides o sea que no es un apartamento un nuevo completo pero tampoco es solamente tener estufa y nevera entonces ahora sí porque prácticamente lo que ellos tienen que llevar a ese apartamento para comenzar a vivir es simplemente una cama que de por sí ya la tienen de viven entonces no lo estoy poniendo que se mueven con cero pesos y por ende el pagar un poco más en la renta le hace más sentido porque en su mente individual dicen yo me voy a mudar y voy a durar un año a los años voy a coger fuerza y cuando tenga fuerza económica me muevo con apartamentos más grandes pero mientras tanto en ese año o dos años ustedes como dueños del edificio de los apartamentos cobraron más dinero por la renta y después también cuando él se va qué va a pasar bueno la ley de la vida natural van a venir otro detrás de ellos otra persona que tiene la misma condición fueron jóvenes ahora se quieren casar son novios y también necesitan estos mismos atributos lo están buscando en la zona de diferentes calles no lo tienen no se pueden mudar y cuando encuentran uno que lo tienen como este lo abrazan están dispuestos a pagar un poco más porque la propuesta de valor de ese sentido entonces no se trata de hacer un edificio se trata de su negocio y este edificio debe de garantizar una pensión fija de por vida pero para ustedes trabajamos mucho estamos mucho dinero intentando lograr conseguir un capital y cuando lo tenemos no podemos gastarlo simplemente en blog y hormigón en blog y en piso porque eso no es tan relevante cada día hay más competencia como nosotros nos alpejamos a muchos específicos para que este edificio se vaya a nivel esto es un concepto básico que lo estoy explicando para que no nos vayamos simplemente a las estructuras sino que el edificio resuelve una situación resuelve un problema latente entendiendo la necesidad y la escasez del mercado con los nuevos nichos que se están generando yo soy el arquitecto por whatsapp nos vemos en el siguiente vídeo chao chao no 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 Gracias por ver el video.